Y ella me juró que por mí moriría y yo le prometí que no la dejaría ¿Para qué buscar culpables si esto es culpa mía? Este amor aprendió a caminar, no necesita más de mí Se ha enseñado a respirar sin mi oxígeno Este amor en mi credo no confió Se inventó una religión donde ella solo es Dios sin mi oxígeno Y yo bendigo cada paso en su camino Pidiéndole a la vida que no pase frío Ni frío de miedo Ni frío de olvido Y yo le prometí que no la dejaría Pero a su otra en la vida le cambió la vía Y ahora solo entiendo que jamás fue mía Y ella me juró que por mí moriría Y en su memoria placa me dejó en la orilla ¿Para qué buscar culpables si esto es culpa mía? Y yo bendigo cada paso en su camino Pidiéndole a la vida que no pase frío Ni frío de miedo Ni frío de olvido Y es el trono de México Y yo bendigo cada paso en su camino Pidiéndole a la vida que no pase frío Ni frío de miedo Ni frío de olvido Y yo le prometí que no la dejaría Pero a su otra en su camino Pero a su otra en la vida le cambió la vía Y ahora solo entiendo que jamás fue mía Y ella me juró que por mí moriría Y en su memoria placa me dejó en la orilla ¿Para qué buscar culpables si esto es culpa mía? Y yo bendigo cada paso en su camino Pidiéndole a la vida que no pase frío Ni frío de miedo Ni frío de olvido Ni frío deời Gracias.